Las luces detectan el paso de trenes donde no los hay, o sea, fallan. Se producen cambios de vías, aun cuando no los ordenamos. Y hay un tren completo que no podemos encontrar. Hay tanta cantidad de túneles que no tenemos el personal suficiente para buscarlo. Hoy a la madrugada, a las 12 de la noche, van a venir algunas autoridades a la estación Parque para hacer una recorrida del lugar donde se vio al tren por última vez. Se supone que yo voy a tener que darles una explicación de lo que pasó. Lo ridículo es que no tengo ninguna respuesta porque no sé lo que está pasando. Y soy el director general. Oiga, necesito todos los planos que aprobó el ministerio. Por si preguntan algo, vio. ¿Cómo explico la desaparición de un tren completo? Confío en que usted venga con los planos. ¿Cómo me dijo que era su nombre? Daniel Pratt. Ah, bueno. Bien, señor Pratt. Lo espero esta noche. Y si se le prende la lamparita, no deje de avisarme. Maquinista Figueroa, maquinista Figueroa, diríjase a la oficina de mantenimiento. ¿Constructora? Sí, el arquitecto Decker, por favor. No, el arquitecto no se encuentra. ¿De parte de quién? Daniel Pratt. ¿Quiere dejar algún mensaje? Sí. Que llame al ministerio y me autorice a hacer unas copias de los planos del perimetral. A mí nadie me avisó. Ustedes venían 27, 28, 29, 30. Llevo 40 años ordenando estos archivos. ¿Estás seguro de que están por acá? Por supuesto. ¿El asunto es dónde? Ahora justo se les ocurre cambiar de edificio. Lo habrán hecho a propósito. Perdone, ¿qué licitación me dijo? La última, la del perimetral. A ver, a ver, déjame pensar. Creo que por aquí vamos bien. 31, 32, 33, 34. Ya hubo otras mudanzas. Pero dentro del edificio, a otros pisos. Hace años hubo una tormenta que hizo que todos estos archivos flotaran durante días. Es en el estante de arriba. Sección G-110. Deje que subo yo. Pero acá no hay nada. No puede ser. No hay nada acá. No estará en otro lugar. Fíjese bien. Es que está vacío. Ya vengo. Me parece que no tiene suerte. Esos los retiraron. Pero ¿cómo? ¿No es que no se puedan retirar planos originales? Depende quién los pida. Como siempre. En este caso, el que los retiró figura como un asesor del proyecto. Así que no puedo decirle que no. ¿Me entiende? Creo recordar al tipo. Era un hombre muy callado que tiempo atrás solía venir y se pasaba horas revisando esos planos. Aquí está Hugo Mistein. ¿Usted tiene algo que ver con él? ¿Tú? 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 ¿Esta es la cátedra de topología 3? Sí. En otras ramas de la ciencia, si por ejemplo un astrónomo presenta una teoría sobre el universo aceptable para el hombre de la calle, seguramente estaría equivocado. Pero si alguien dijera, por ejemplo, que en ciertas regiones el tiempo se paraliza, por lo menos habría que escucharlo. Puede que tenga razón. Las ciencias y la filosofía aún son poco descabelladas, señores. Gracias. Por hoy es suficiente. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted es alumno? No. No, ya no. Egresé hace un tiempo. ¿Y en qué puedo ayudarlo? Bueno, es que estoy buscando a un profesor que estaba a cargo de la cátedra. Por lo menos lo estuvo durante muchos años. ¿El doctor Misty? Ajá. No, pierde su tiempo. ¿Cuánto hace que no lo ve? Hará unos cinco años, más o menos. Usted debe ser seguramente de la última camada que lo tuvo. Poco tiempo después se fue de la universidad. ¿Por qué? Estaba abstraído. Había perdido interés en las clases. Tenía la cabeza en otra cosa. Y usted no sabe cómo localizarlo, ¿no? Sí, posiblemente. Tengo un teléfono y una dirección vieja donde nosotros solíamos llamarlo. Él se negaba a atendernos y no supimos nunca por qué. Vaya uno a saber qué fue de él. Los pocos que quedamos en esto... Acá está. Lo apreciábamos realmente. Bueno, discúlpeme. Se me hace tarde. Adiós. Gracias. ¿Sabes dónde puedo encontrar un teléfono? ¿Abajo? Gracias. ¿A su suelo? Hola. Hola, sí. ¿Puedo hablar con el profesor Misten? No. ¿Pero está el profesor? No, no está. ¿Y me podés decir a qué hora vuelve? No sé. ¿No sabés a dónde fue? Yo no sé dónde va. Pero si quiere dejarle un mensaje, toma nota. Sí. ¿Tenés con qué escribir ahí? Sí. ¿Y usted quién es? Soy Daniel Pratt. ¿Pratt? Sí, del estudio del Plata. Es por un trabajo que él hizo para los subterráneos. Sí, más despacio. ¿Necesitamos unos planos? Sí. Sí. Claro.